El Hogar Araco Iris es un nuevo aporte para la ciudad y la región que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad ofreciendo los mejores servicios para los residentes y la tranquilidad para sus familias Por consultas, comunicarse al 03 401 421 002 El Trébol, Gobierno de la Ciudad Miro mucho el área, sobre todo por lo sentimental y lo afectivo que dejé en el lugar y la veo muy bien a Marina Marina es alguien que conoce el área porque apenas se había en su momento, con los primeros pasos del área de juventud Marina fue parte entonces conoce cómo se trabajaba cómo se pensaba sobre todo cada una de las acciones de las actividades y veo que se está bueno justamente porque es una nueva persona en un nuevo equipo, se está creando y fortaleciendo un equipo por supuesto con su impronta que en eso también respeto mucho y también di lugar totalmente a que ella pueda poner su impronta siempre le pedí que se trabaje y se avance en base a lo construido pero que ella lo pueda hacer con su impronta que no tenga ningún tipo de presiones que si le sirvió algo de lo que pude hacer en ese momento que lo use y si vio cosas que no las haría de la misma forma que las corrija la idea es esa de poder justamente que le deben su impronta algo que se venía haciendo que fue muy importante para la ciudad para los jóvenes para la gente porque a través de participación ciudadana fue para todos así que bueno también miro desde afuera miro el área como funciona miro el trabajo en el Zoom que me parece que es muy importante por el territorio, por el lugar, por el barrio así que veo muy bien y acompaño como puedo como concejal y bueno y también muy contenta porque ella haya tomado esta decisión de seguir porque para mí era muy valioso dejar todo ese tiempo, todo ese trabajo todo lo construido y valoro mucho que ella haya tomado la decisión de continuar con todo eso que habíamos creado en su momento ¡Gracias!